Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí el día de hoy en Skyward de Don The Smoking de Mindbox, papá Tenía siglo que no traía un episodio nuevo de Mindbox Skyward y en verdad creo que hacía falta Había dicho que estos de Skyward Mindbox no iba a estar muy reciente, pero es algo que muchísimos ustedes veían antes Y es algo que está como ya en la sangre de nosotros, porque yo empecé con esto Y con esto fue que conocí mucha gente y creo que como que sería una ofensa para mi gente Como que yo no entregue este capítulo, o entregue todavía esta saga que tan larga se me ha ido Porque creo que ya tenemos el episodio, estamos en el episodio 50 si no me equivoco Si no te imagino como por ahí, por eso es episodio más o menos Pero bueno, matamos a este compañero y vamos a ver si tomamos todo Recordándote que te suscribas mi rey, que comentes, deslike, nos sigas en el canal de Smoking Golem Clips Que estamos viendo clips todos los días, ahora también tengo un nuevo podcastito Para que así vayan allá y me vean también en Spotify, me pueden buscar como detrás de cámaras Podcasts y ahí van a encontrar mis podcasts Hoy vamos a ver si logramos subir rápido antes de que este compañero continúe pegándome Porque aquí en Mindbox son unos cabroncitos con el arco Pégame ahora cabrón, vamos a ver Uy, un lagasazo Vamos allá Y te fuiste, vale Después de aquí el recuerdo de suscribirte otra vez y también que vayas al canal de Smoking Golem Clips Que ahí te vamos a estar esperando mi rey, muchísimas gracias por el apoyo de los últimos dos videos Bueno, tres videos o cuatro, porque aquí estoy grabando esto cuando se subieron ya dos Y falta uno y luego creo que iría este Entonces, muchísimas gracias por los tres videos tal vez Y gracias por el apoyo Y de verdad, muchísimas gracias por todo señores Voy a darles este capítulo bien sabroso para ustedes para que lo disfruten Y espero que les encante Así que lo voy a dejar con los cortes de PVP Y ustedes saben mi gente, a recordar los viejos tiempos Si te estupes acá en la descripción para que no me lo pidan Después, Moking, que lindo te estupes Ya ustedes saben Compañero, venga acá Ya empezamos con la flecha Gracias a los que le bajaste Vamos a ver si tienes equilibrio No lo tienes Así que vamos a ver que veo uno ya que va corriendo bacanamente Y uno que me está tirando flechas Vamos a ver Saludos compañero, que tal A este también tiene flechas Vamos a ver Voy a coger mis bolitas por este lado Y voy a ver como me va con él Vamos a ver amigo No Mierda coño Pensé que no llegaba A ver amigo Antes de que este pana siga tirando flechas Vete Coño, que vaina con ese tipo Y la flecha, Dios mío Ahí vamos de nuevo Vamos Vamos Vamos, se fue Perfecto Coño Me tenías alto con la flecha Dios mío Eh, no me cantó la kill Ojo No me contaron la kill Parece que se desconectó Hay muchos que hacen eso Últimamente me voy a usar algunos toxiquitos Que no soportan Que les Que la kill sea entregada Mira, este compañero Tiene su arco Pero él no se desespera Verdad Uy Él tiene la mira pueta Para cuando salte Diablo, loco Yo no lo puedo creer Me vio después del ratito A ver amigo Vamos amigo Tú puedes Vamos Diego Boom Tú eres duro Tú eres duro Tú eres duro Tú eres duro Vamos Vamos que tú eres duro Saludos Diego Vamos para arriba Nos vemos Y fallé Hola, ¿cómo estás? Y GG Ahora sí ganamos Dios mío Porque conchole Cinco kills En la primera partida Bueno, segunda partida Y vamos Con la siguiente Nerds No No Adiós Vamos Y vamos allá No A mí no me vas a poner TNT Agua Eso es Perfecto Yo no tengo mucho equipaje Así que pelear contra ese compañero Va a ser un poco complicado A ver Vamos, vamos Vamos Pero Diego ¿Qué tú hiciste mi loco? No loco Corre loco Corre Corre Sálvate loco Diablo se murió Vamos Let's go Vamos Veo uno aquí Vamos Vamos compañero Vamos Tienes buena espada Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes Bueno Podías Bueno Ganamos la segunda partida Señores Cuatro bajas Son rápidas Estas partidas ahora Pero vamos a ver Vamos a ver Vámonos con la tercera Next Me llevé uno Me llevé otro Me llevo este Me llevo este Ahí va, ahí va Adiós amigo A ver Ok, aquí, aquí Mamá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Espada, que tú tienes una espada para algo, mi hijo, úsala, eso es, dale uso a esa vaina, dale uso. Dios mío, no solamente es un fucking arco todo el tiempo disparando y disparando y disparando. Hola. Uy. Fuuu. Lo que ve, vamos. Eso es. Este me va a destrozar, tiene más chetadez. Está más chetado que yo, eso sí. Pero, creo que si lo conveo bien, podemos matarlo. Solo hay que conviarlo bien. Let's go, vamos. Muy buena partida, mi rey. Este, creo que con esto lo vamos a terminar, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Muchísimas gracias por ver este video, recuerda suscribirte, darle like y comentar qué te pareció este video. Deja tu like, compártelo con tus amigos para que más gente nos conozca. Suscríbete a los videos, suscríbete. Recuerda suscribirte al canal de Clips que está en la descripción. Y no olvides que estamos en Twitch todos los días, 8 horas. Sin más nada que decir, espero que te guste mucho este video. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao. Estoy un poquito ronco, perdónenme. Chao.